Pues yo creo que el desfile del primero de mayo me parece que era la ocasión para decirles a los trabajadores cuál es el compromiso que tenemos, la presencia de los partidos, de los candidatos, me parece que era para eso, no para ir a la confrontación, que lamentable que en un escenario de esa naturaleza donde a los trabajadores les debimos haber dicho, oye, yo aspiro a esta responsabilidad pública porque este es mi compromiso contigo, quiero que haya mejores empleos, quiero que haya más oportunidades para ustedes, empleos mejor pagados y no lamentablemente ir a aprovechar ese escenario solo para buscar un beneficio personal, pero creo que la gente ahora en día no se le engaña, la gente sabe quién es quién, sabe la propuesta que trae cada quien y creo que no vamos a engañar a nadie, quien piense que va a engañar a la gente y yo creo que el que se está engañando primeramente es el que trata de engañar. ¡Gracias!